Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Fighter. Hoy tenemos al king, al rey del Dragon Ball Fighter, Gahite. Así que bueno, eso es sinónimo de calidad. Hoy vamos a gozar. Se va a enfrentar a un jugador que creo que lo tiene bastante claro. Ahí lo tenéis. Se llama el vergalarga. Así que vamos a gozar, vamos a disfrutar. Oye, primer autocombo en la boca, ¿eh? Primer autocombo en toda la cabeza. Vamos allá. Iba a decir bien techado porque me había parecido que lo había techado, pero no. Ahí está, cuidado. Vale, otro grab. Va a confirmar bien con ese nivel 1 y eso lo va a matar, por supuesto. Así que primer personaje fuera para el señor vergalarga. Vamos a ver ese Gohan, a ver lo que puede hacer. Que este es del autocombo, ¿eh? Dale, coño. Dale el autocombo, ¿no? Lleves un personaje pa' mierda. Oh my god. Lo está destruyendo esa ráfaga de Kiblaz. Ha acabado con Level 1. ¡Oh, wow, wow! Esto es lo que yo quería ver. Esto es lo que yo quería ver. Que fluya, que fluya la droga. Claro que sí. Superdad directo no hay castigo por parte del king. Pero sí que hay autocombo. Va a cambiar seguramente. Pon. ¿No cambia? No, no cambia. Es un valiente. Sparking. Sparking. Vamos. ¡No! ¡Vergota! Así no. Así no, Vergota. ¡Ay, Dios! Ahí lo tenemos. Suficiente. Ese Sparking no aguanta. Ese Sparking no aguanta, amigos. ¡Vamos allá! Un bro... Bueno, vale. Iba a decir, bueno, venga, va, bro. No sé. Lleva al Broly. Tracon Tron lo engaña con la asistencia. Está aprendiendo nuevas técnicas. El señor Gahai, el Dios. Oye, si el otro día decíamos que el Vegetta Super Saiyan era de los peores... Mira él lo que hace con el Vegetta Super Saiyan. Mira él lo que hace. Mira, 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 mira. ¡No puede salir! Lo acaba de destruir a base de level 1, level 3... ¡Bah! Esto solo lo hace un rey. Solo lo puede hacer el mejor. Amigos, seguimos. Nuevo rival para Gahai de este... Este también tiene lo suyo, ¿eh? Este también tiene lo suyo. Ya lo estáis viendo ahí. Un equipo... Un equipo guapo, ¿eh? Dos asistencias C. Gahai quizás lo tenga complicado. Vamos a ver si puede contra Conchitumare. Así que... ¡Let's go! Vamos a ver ese Baby primera en la boca. Primera en la boca. Ese Big Bang. Este chaval tiene pinta de que sabe jugar al Baby. Ya os lo digo yo. Este chaval... Míralo. Tiene pinta de que sabe lo que está haciendo con el Baby. Vale. Ok. Cuidado que... Cuidado. Cuidado, Gah. Cuidado, Gah. Y otro combo, otro combo, otro combo, otro combo. Big Bang. Ok. Lo meten block de nuevo. El cambio al Super Saiyan. Este es el que quiere. Este es el que quiere. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Asistencia C. Se confirma solo. Bueno, aquí una vez que yo vengo del Xenoverse, soy profesional. Soy profesional. Vengo del Xenoverse. El mejor jugador del Xenoverse, gente. Contra Gahai. Reventer Ball. Vámonos. Ahí lo tenemos. Bastante damage. Cuidado que no se cubre. Bueno, yo te he avisado. Luego no digas... No, Ging, no me avisaste. Mira, mira, mira. Mira. Doble Big Bang. Doble Big Bang. El dios del Xenoverse está en problemas, ¿eh, gente? Oh, my God. El dios del Xenoverse contra el dios del Dragon Ball FighterZ. Ahí vamos. Pam, pam. Pam, pam. Ok. No ha podido ser. ¡Ay, Dios! ¡Ese clasheo! Pero dale al botón. ¿Cómo ha sido el Xenoverse? Nivel 3. Directo. Tienes el Sparking todavía. Puedes activarlo. Puedes activar el Sparking, ¿eh? Si le das un botón se activa el Sparking, ¿no? No. Ah, vale. Prefiere el autocombo. Vale. Ok. Dragon Rush. Abajo. Nivel 1. Superdash directo. A eso no le puedes hacer Superdash, ¿eh? Pero Gahite no le importa. No le importa la asistencia. Sí. Se la come con papa y falla. Falla. Acaba de fallar la confirmación de una asistencia. Vaya. Eso no lo hace el Piccolo, ¿eh? Eso no lo hace el Piccolo. ¡Uy! Se vende. Pero no se vende. Se vende. Pero no se vende. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué estilo tiene Gahite. Es inigualable. Toma. El 2H. Bueno. Es un Broly con Sparking. Si sabe dónde está el botón. Claro. A lo mejor no sabe dónde está el botón del Sparking. Dios lo acaba de sacar del escenario. Activa el Sparking, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Le acaba de castigar el Sparking. ¡Mi mam! ¿Cómo podemos explicar esta gozada, gente? Y se queda quieto. Pero dale al botón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué gozazo, gente! Conchitumare está desatado. Acaba de matar a ese Vegetta Blue. Acaba de matar a ese Vegetta Blue, gente. Es increíble. Vamos a ver lo que puede hacer contra el Rubio. ¡Toma! 5H. ¡No, Bani! ¡Estaba muerto! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Conchitumare? No me lo puedo creer. ¿Lo mata? No. ¡Explente! ¡Sparking brillante! ¡No! ¡Oh! ¿Super Dash? ¿Super Dash? ¿Estabas seguro de lo que tú estabas haciendo ahí? ¡No! ¡No! Es increíble, gente. Hay que buscarle otro rival a este. Hay que buscarle otro rival porque este Dios lo necesita. Bueno, amigos, ahora sí que sí, ¿eh? Ahora es cuando se viene el win para el chino ese. Ahí lo tenéis. Equipo de mastodontes, ¿eh? Gogeta 4, Ultra Instinct y de áncor ese Goyita Super Saiyan. ¡Bruh! Así que bueno, vamos a ver el Dios, Dios Gak, qué es lo que puede hacer contra estos tres maravillosos jugadores. Os recuerdo que viene de ganarle al mejor del Xenoverse, ¿eh? Que viene de ganarle al mejor del Xenoverse. Yo no le digo nada. Ahí vamos. No está haciendo absolutamente nada. Le va a matar al Goyita ya. Muy rápido. Muy rápido. ¡Está vivo! ¡Cambia, cambia, cambia, cambia! ¡Cámbialo! ¡Cámbialo! ¡Cuidado! ¡Oh, my God! No quería salvarlo, gente. No quería salvarlo. Vamos a ver el Ultra Instinct. Vamos a ver lo que tiene. Vamos a ver lo que tiene. Es el Ultra Instinct, gente. Hasta mi primo de 5 años sabe jugar con él. ¡Mira, mira, 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 mira qué maravilla! ¿Cómo no vas a ganar con este? ¿Cómo no vas a ganar con este? Ahí está. Vale, bien, 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 bien. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? El chino este no sabe jugar, gente. Nos hemos equivocado. Nos hemos equivocado, amigos. ¡Dios! ¡Cuidado! ¡Au! Esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre cuando Gahite se vende en un golpe. Cuando Gahite se vende en un golpe, utiliza la técnica, utiliza las frame traps definitivas. Solo él sabe hacerlo. Los Sparking todavía disponibles, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Joder! Este es más malo que yo. Ahí lo tenemos. Vamos a ver. Picolín. Este yo creo que no sabe ni dónde está el botón del Sparking, ¿eh? Es increíble. ¡No! ¡No! ¡La técnica definitiva! ¡Le hizo la técnica, gente! ¡Le hizo la técnica! ¡No me lo puedo creer! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sparking! ¡Esparkea! ¡No! ¡Esparkea! ¡Punche tu madre! ¡No! Este no. Este es el chino ese. ¡Dios! No me lo puedo creer, ¿eh? Ha sido increíble. Un muy buen show. Una risa as asegurada, gente. Pero este tío era muy malo, ¿eh? La puta madre. ¡Qué malo era! Gente, reventad el botón de like si queréis al dios de vuelta por el canal. Y como siempre, muchas gracias.